¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo acomodamos ahí ¿Está por acá? La idea es colocar estas tres partes acá Es un poco demorón, pero... Demora un poco, pero la idea es hacerlo bien ¡Suscríbete al canal! Y ahí está Nos demoramos un poco, pero la idea es hacerla bien Es acomodar las piezas ahí Lo mismo pasa con el otro lado Pero más adelante lo hacemos ¡Vamos! 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 Y este es el primer secreto Que son 19 más Ya tenemos 9, con este tenemos 10 11 Con este, con este Este que está oculto Y hasta acá llegamos Y coger la mayoría de los botiquines que encontremos ¡Vamos! 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 Muerto 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 La mayoría de los botiquines futeros Cualidad Ya que Corremos peligro Siguiente tesoro, acá. Siguiente tesoro. Acá está. Y el siguiente tesoro. No, por acá. Nos subimos acá. Voy a tener un frutero acá. Siguiente tesoro. La idea es llegar, como te dije, a los 28 tesoros dentro del área 1, que ya la pasamos, y el área 2. A ver, la idea es colocar lo que es un palo ahí. Dejamos dedicarlo. O simplemente sacar el paro que está allá. Insertamos ahí. Lo quitamos y lo colocamos allá. No, acá no es. Esa acá. Ahí. Ups. Concentración. Vamos. 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 Cuidado con caernos. Vamos. 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 Siguiente tesoro, acá está con el soltito a lo que es la muralla y saltamos hacia atrás Un salto y otro salto, ahí está Siguiente tesoro, ahí está A ver, no hay ninguno por acá No Siguiente tesoro, acá está Vamos a revisar cuántos llevamos Y llevamos cuántos 19 tesoros, la idea De llegar a 28 entre el área 1 y el área 2 Como les dije, el área 1 junto con el área 2 y el área 3 hacen de un nivel muy largo Por eso lo dividí en tres partes y la idea es ir para acá y tirar del cable para que esa roca que está ahí caiga encima Y matar bichos como lobo Ups, hay que framearse ahí Y ahí está la siguiente cabeza Se escuchan unos bichos Y listo Ya está, y la idea es ahora ir por el siguiente tesoro que está acá El conteo de tesoro después lo voy a hacer Ya que Como son muchos Por donde, por donde es Ya está, y la idea es Y ya está, y la idea es esto es con cuidado y subir acá subir acá tenemos el piso todo mojado por eso la ara se cae y por acá es la salida un vistazo cuántos tesoros llevamos llevamos 21 la idea es llegar a 28 recoger 28 en esta área hay alguien vamos 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 listo oh había uno más hay que ir directamente a lo que es la salida donde estaba la moto vamos a ver ir para acá fijarse bien con las trampas también este es con pulso atropellamos lo que es la pantera da lo mismo la idea es salvarnos el pillejo y sigamos avanzando dejamos la moto acá acá dejamos la moto porque después nos toca la salida matadla ve a echar un vistazo la has visto y listo la idea es recoger lo más de botiquines flúteros que tengamos para curarnos obviamente correr esta piedra colocarla acá siguiente tesoro acá recogemos este palo y lo insertamos y lo insertamos ahí nos subimos y la idea es entrar rápido siguiente tesoro y colocar la cabeza que encontramos acá y hacer lo mismo acomodar lo que es lo que es estas partes negras que están acá que quedan justo ahí ok No, no, no. No, todavía no. No, todavía no. Esto es con tiempo, es con paciencia. No, todavía no. 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 Y esto, ahora hay que hacerlo súper rápido porque es con tiempo. Se hará lo que es la entrada. Pero eso lo hacemos después, ya que tenemos que recoger cinco tesoros más. No, todavía no. No, todavía no. Tesoro encontrado. Vamos por el tesoro. Vamos por el tesoro que se encuentra en los alrededores. Si se cierra la puerta. de la entrada de la entrada de la entrada de la entrada de la entrada. De la entrada de la entrada a lo que es la siguiente parte. Hacerlo nuevamente ya porque no hay problema. ¿Vale? ¿Cuántos tesoros tenemos? Tenemos 28 Hemos llegado a lo que es Todos los tesoros de la día 2 Y esperemos entrar ahora A lo que es La cueva Hacerlo nuevamente